Te empiezas a ver las brillas sin parar Es el universo que te quiere hablar Oyes campanas pero nada más Y te vas a confundir otra vez No sabes lo equivocado que estás Si aún crees que la solución es amar Vuelve a la realidad Y nada de lo que voy a decir Me parece que va a hacerte muy feliz Diez mil antenas van a recibir Un mensaje hecho solo para ti Resulta fácil engañarse así Y lo vas a lamentar otra vez No sabes lo equivocado que estás Si aún crees que la solución es llorar Vuelve a la realidad Vuelve a la realidad Acompáñame ¡Vuelve a la realidad! ¡Vuelve a la realidad! ¡Vuelve a la realidad! ¡Gracias!